A medida que pasa el tiempo, las competiciones de ciclismo cross-country son cada vez más técnicas. Es por ello que a su vez la fabricación de bicicletas va evolucionando e incorporando nuevas tecnologías. Las grandes marcas van desarrollando y aplicando mejoras, sobre todo en lo que a amortiguación se refiere. En este video te mostraremos 5 de las bicis doble suspensión de algunas de las marcas reconocidas a nivel mundial. Trek Top Fuel La suspensión trasera incorpora el amortiguador Reactive XC. Esta es una tecnología exclusiva de Trek, un amortiguador con gran capacidad de reacción que proporciona firmeza a la hora de pedalear, aunque también ofrece un excelente control cuando la bicicleta afronta un obstáculo. Este sistema de amortiguación responde de forma inmediata ante cualquier tipo de terreno. El Reactive está en constante funcionamiento y está equipado con bloqueo para rendir al máximo en los sprints. El cuadro de la Top Fuel está fabricado en carbono ultraligero, como el aluminio alfa platino. Los cuadros más pequeños disponen de ruedas de 27,5 y las tallas mediana y grande con ruedas de 29. Todos los modelos Top Fuel 29 incorporan el buque Boost, lo que permite cubiertas de mayor volumen, opciones de plato más grande y mayor rigidez. Los modelos de carbono incluyen un sistema de gestión del cableado Control Freak. Esto te permite personalizar el guiado interno fácilmente, usando cualquier combinación de desviador delantero o trasero, suspensión con bloqueo o tija telescópica. La Trek Top Fuel viene en cinco modelos con precios desde los $1,800 hasta los $9,000. Los modelos de carbono están incluidos en el Project One de Trek, en el cual puedes pedir tu bici personalizada. Scott Spark En el mundo del ciclismo, cuando se habla de Scott, todos piensan en calidad. La Spark se está convirtiendo en sinónimo de fiabilidad, buen funcionamiento y altas tecnologías. Sistema de suspensión Twin Lock Este sistema permite controlar mediante mando remoto la suspensión delantera y trasera, logrando así un mayor control de la bicicleta en marcha. El sistema de suspensión trasera incorpora tecnología Trunion, agregando más espacio para tener el amortiguador al revés. Esto hace que el sistema de suspensión sea más sensible y pueda reaccionar más rápido a los cambios del terreno. También facilita el desplazamiento del cableado Twin Lock. Guía de cadena Es un ligero componente de solo 23 gramos ideado para evitar la caída de la cadena. Es fácil de ensamblar gracias al sistema de ensamble inteligente. Las suspensiones vienen de la reconocida marca Fox, variando de acuerdo al modelo de la Spark. Entre los demás componentes de esta Scott podrás encontrar otras marcas como Shimano, SRAM, entre otras. Giant Anthem Y su sistema de suspensión Maestro El sistema Maestro utiliza cuatro puntos de giro situados estratégicamente en sus dos bieletas, creando un pivote virtual diseñado para tener un mejor pedaleo y además esto permite que la rueda trasera se mueva con libertad verticalmente. Con esta configuración la suspensión es más sensible para endurecerse rápidamente en el tramo final del recorrido. Este comportamiento es común en muchas de las bicis de doble suspensión, aunque en el caso de la Giant se consigue gracias a un sistema como este, compacto, muy ligero y una efectividad más que contrastada. El sistema Maestro Dependiendo de la ubicación del pivote virtual, varía el comportamiento del sistema. Si el pivote queda desplazado por encima de los platos, el comportamiento de la suspensión se vuelve muy sensible. En cambio, si el pivote virtual queda situado a la altura del plato pequeño, el sistema tenderá a comprimirse y proporcionar un comportamiento menos sensible. El modelo más alto de la gama nueva Giant Anthem Advanced Pro 29 cuenta con un cuadro en el que el triángulo principal y basculante han sido realizados en fibra de carbono, consiguiendo el cuadro de doble suspensión para 29 más ligero de su historia. Todos los nuevos modelos cuentan con 90 milímetros de recorrido en la suspensión trasera y 100 milímetros en la delantera. Ambas suspensiones con bloqueo remoto, excepto en los modelos más económicos. Sus cuadros están fabricados en carbono y aluminio, y sus precios van desde los 2.600 dólares hasta 8.700 dólares. La Specialized Epic Es una de las bicicletas de doble suspensión que tiene mayor admiración en el mundo del ciclismo de montaña. Esta bicicleta es cada vez más ligera. El sistema de suspensión se renueva, con un basculante trasero 240 gramos más ligero que en su versión anterior. Se eliminó el sistema FSR en favor de uno monopivote, apoyado por el diseño de zonas flexibles en las vainas y tirantes. Este, en combinación con el novedoso Rain 2.0, no solo emula el rendimiento del sistema FSR anterior, sino que lo supera en eficiencia. El Brain 2.0, a través de un sistema de válvulas y un pequeño émbolo, controla la comprensión de la suspensión, dependiendo del terreno que se esté recorriendo. Si el terreno es plano, el émbolo permanece estático y la suspensión permanece rígida. Inmediatamente el terreno se vuelve ondulado, el émbolo comienza a moverse y las válvulas se abren, para permitir que la suspensión actúe y tenga menos compresión. El cuadro del Specialized Epic cuenta con tecnología Rider First, la misma utilizada en la fabricación de la bicicleta Tarmac, con laminados y formas de tubos únicas para cada talla, ofreciendo un cuadro más ligero. La Specialized Epic llega al mercado con nueve versiones diferentes, con precios desde los 2.900 dólares hasta los 10.000 dólares, dependiendo su material y especificaciones. Orbea OIS. La marca española nos trae una de las mejores bicicletas del mercado en cuanto a calidad y precio, creada para las carreras cross-country. Su diseño y construcción están enfocados para enfrentar los terrenos más difíciles de la forma más eficaz, con un cuadro 100% carbono, incluyendo la vialeta. La OIS utiliza la tecnología monocasco para la fabricación de su cuadro, la que permite utilizar la mayor cantidad de carbono posible en el cuadro, lo que la hace una bicicleta mucho más ligera. Con la tecnología UFO se ha eliminado el punto de pivote del eje trasero. El diseño de tirantes flexible crea una bicicleta ultraligera, con más rigidez y con menos necesidad de mantenimiento. La horquilla y el amortiguador trasero son Fox Flood. La OIS viene en siete modelos y, a diferencia de las otras marcas mencionadas, el cuadro de la Orbea OIS solo viene en carbono, y su precio va desde los 3.600 dólares a 8.400 dólares. Todas estas bicicletas varían de componentes según sus modelos, por eso te dejamos los enlaces de las páginas oficiales de las marcas, para que puedas ver detalladamente las que más te gustaron. Déjanos saber en los comentarios qué bicicleta pondrías en primer y segundo lugar, y así sucesivamente. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides que puedes compartir este video en todas las redes sociales.